Tenemos información importante para usar la del clima con Fanny Ramírez. Fanny, adelante, buenos días. Gracias, Ángel. Muy buenos días. Espero estén teniendo una excelente mañana de jueves. Nos acercamos al fin de semana. 21 grados en la temperatura y tenemos actividad en el país. Ingresó la onda tropical número 20 de la temporada que nos va a seguir generando precipitaciones muy fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Mientras que se van a mantener todavía fuertes, intensas para Coahuila, Nayarit, Jalisco, en Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco y Quintana Roo. También esperamos algunos chubascos. Estas lluvias sí muy intensas, pero que se mantienen intermitentes durante el día. En Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México y lluvias aisladas para Baja California. Vamos a detallar la información en el estado de Coahuila durante esta mañana. Los porcentajes de probabilidad se mantienen muy bajos, de 20 a 25% únicamente, pero hay que seguir prevenidos porque van a incrementar durante la noche. Esperamos tener tormentas con actividad eléctrica. En las temperaturas iniciales de 23 a 24, las máximas se van a mantener de 32 a 34, también con este ligero incremento en las temperaturas. Mientras que en Monclova esperamos algunos chubascos ya de manera dispersa. La probabilidad continúa muy alta en un 50%, mientras que el pronóstico en Matamoros también continúa de cielo de parcial a mayormente cubierto. Esperamos también esta probabilidad de lluvia por mañana y tarde se mantenga menor, pero incremente durante la noche. En Viesca, parcial nubosidad, la probabilidad de lluvia continúa latente. Esperamos también durante la noche se presenten estas tormentas con actividad eléctrica, 29 grados como máxima, mientras que en Arteaga. El termómetro esta mañana se mantiene en los 18 grados y por la tarde se va a elevar hasta alcanzar únicamente 21 grados centígrados, también con esta presencia de precipitación. Petrolagún ofrece gasolina regular, plus y diésel al mejor precio del mercado. Además, disfruta de sus constantes promociones, solicita tu tarjeta Petrolagúnapoints y carga gasolina gratis. Recuerda que Petrolagún es calidad que genera confianza. Vamos a revisar el pronóstico que se tiene para la laguna en esta jornada de jueves. Esta mañana la temperatura se mantiene de 21 a 22, parcial nubosidad. La probabilidad de lluvia, la decía, hasta el momento es muy baja, 20%. Esperamos así continúe durante la tarde, sí tener lapsos de sol, cielo parcialmente nublado. Máxima en los 28 por la noche será en donde incremente nuevamente la probabilidad de precipitación. Tengamos lluvia con actividad eléctrica como la que se presentó durante la noche del día de ayer. 23 grados en el termómetro y también las ráfagas de viento van a continuar dominando. Mañana hay cambios importantes, las probabilidades de precipitación han disminuido, sobre todo durante mañanas y tardes. Se van a mantener para viernes y sábado en un 20% con cielo parcialmente nublado, pero durante las noches también van a incrementar las probabilidades de precipitación. Iniciales en los 21, máxima de 27 para mañana. El sábado con un ligero descenso y de ahí esperamos ya tener mañanas y noches frescas. Para el domingo, 18 grados la inicial, máxima en los 27. También con parcial nubosidad y continúa la probabilidad de lluvia. Esperamos poder descartarla en su totalidad hasta el lunes, inicio de la próxima semana, pero todo esto va a depender de los cambios que nos esté generando esta onda tropical. Cielo despejado, 16 como mínima y la temperatura máxima elevándose hasta alcanzar 27 grados. Date un gusto, galletas, empanadas y bollitos para tu antojo más dulce. Descubre el sabor irresistible de la repostería de pastelería Leti. Pide a domicilio o visita cualquiera de las siete sucursales. Revisemos el panorama para Parras de la Fuente. No ha cambiado mucho esta mañana, 18 grados parcial nubosidad y 20% la probabilidad de lluvia por la tarde. A la una de la tarde va a incrementar de manera importante esta probabilidad de precipitación. Tendremos tormenta con actividad eléctrica y la temperatura máxima que se eleva alcanzando únicamente 23 grados por la noche. Desciende a los 19, también pierde fuerza y se debilita esta probabilidad de precipitación. Se va a mantener en un 20%, pero mañana así las condiciones van a continuar. Parcial nubosidad y sin viento. Mientras que en la capital de Durango, una mañana fresca. Así han continuado durante las últimas semanas las temperaturas iniciales y esperamos un descenso también durante los próximos días, el fin de semana. Llovizna esta mañana, 40% la probabilidad por la tarde, 80% la probabilidad de tormenta eléctrica. Muy alta, es muy seguro que se mantenga también durante la noche. Máxima de 23 y cerramos nuevamente con este descenso que nos dejará entre los 17 a 18 grados. En la laguna de Coahuila y Durango, las condiciones han cambiado en algunos municipios, sobre todo en Nazas, donde la probabilidad de precipitación incrementó, se mantiene de 60 hasta en un 70%. 21 esta mañana, la máxima en los 27, en Mapimí de 20 a 26, también con la presencia de chubascos de manera dispersa. Así también en Tlahualilo de 22 a 28. Mientras que en Gómez Palacio, Lerdo, San Pedro y Madero, esperamos parcial nubosidad. Temperaturas iniciales en los 21 grados, las probabilidades de precipitación aún continúan vigentes, pero esta mañana se mantienen menores de 20 a 25%, pero van a incrementar durante la tarde-noche. También es muy seguro que esperemos tormentas con actividad eléctrica esta noche para estos municipios. Máximas que se van a mantener aún cálidas de 27 a 28 grados. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Nos vemos un poco más adelante con más información. ¡Gracias!